Bueno, acá estamos por empezar a hacer algunas pruebitas, a ver cómo está frenando el auto, a ver cómo es la rendición del motor y cómo estamos para los caminos. Una revisión y bueno, teníamos una falla muy grande en la última carrera. Empezamos con una falla en el año que eléctrica, que supuestamente eran los módulos, había desaparecido y en la última carrera pareció muy grave y bueno, parece que es el distribuidor, ahí lo cambiamos y bueno, hoy nos vamos a dar cuenta porque vamos a hacer las pruebas y nos vamos a dar cuenta, pero la vamos a encontrar por lo menos. En Castelli tuve la suerte de correr cuando compré este auto, fuimos a probarlo ahí y anduvimos muy bien y cuando corrí en el Senda también ganamos y es un... me gusta mucho Castelli. Bueno, gracias y nos veremos allá. ¿Estás probando una vuelta nomás, que esté todo bien? Sí, hay mucho trabajo en la semana y ahora, bueno, ahora sí está todo en orden. Todos los motores, hicimos todos los motores nuevos, así que hay que probar, no se saca nada. ¿Estás sacando bien entonces? Dale, gracias. Hicieron, estuvieron trabajando un poco en el auto, así que... Este, nos vinimos a probar un poco, así que sí, acá estamos. Bueno, ¿cómo lo compraste? Bien, la verdad que espectacular el auto, Ricky hace muy buen trabajo y anda muy bien, así que esperemos tener un buen papel en Castelli. Sí, sí, he corrido ya varias veces, es un muy lindo rally, muy largo va a ser, son dos días, son dos rally en uno, como están preparados para hacerlo, así que trataremos de hacer una carrera, una buena carrera, es un, ya te digo, un muy lindo rally, tiene partes muy rápidas, tiene trabado también, así que haremos una hoja lo mejor posible.